Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí, en mi canal. Y en el día de hoy os traigo resubido del directo de Twitch, ese force contra Chulti, súper interesante, Chulti con un nivelazo y además, Force me menciona en la batalla, o sea que es que están todas las consideraciones a pedir de boca. Pero antes de dejaros con el vídeo, quiero dejaros una grata noticia, porque para los amantes de la tecnología, también del freestyle, evidentemente eso va de la mano a veces, pues tenéis un pedazo de código de descuento en los AirPods 9S de esta página que os voy a poner ahora mismo. Vamos a ir al PC un momentito y os cuento mejor los detalles. Pues como veis, amantes del freestyle, ya estamos dentro del ordenador, concretamente en la página web Miware, en el producto AirPods 9S. Tenéis el enlace tanto en la caja de descripción como en el comentario fijado, unos AirPods que se conectan fácilmente con Bluetooth, con cualquier dispositivo, auriculares táctiles, sumergibles en el agua, cuestan 35€, pero si eres un buen amante del freestyle, con el código Quesada, vais a verlo aquí, Quesada, lo usáis y te va a salir estos AirPods 9S gratis. Solo pagas costes de envío, pagas los gastos de envío 0€ realmente cuando es un producto que cuesta 35€, porque evidentemente es de muy buena calidad. Página Miware, os repito, os reitero, lo tenéis tanto en la caja de descripción como en el comentario fijado, el enlace y con este código de Quesada, 0€. Dicho lo cual, ahora sí, amantes del freestyle, vamos con ese force contra Chuty de la última jornada de FMS España, dentro vídeo. Oye, te escucháis mejor, ¿no? Imagino, ¿no? ¿O qué? Se lo damos en 3, 2, 1, ya, 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 ya lo sabes que yo sí le decapito, pues de todo ese banquillo solo hay uno que es un mito. ¿Cómo? Me recuerda a lo serrano este chico, venías por una batalla y te llevas un currito. Yo lo desintegro, si quieres ganar es mejor que vuelvas luego, yo sí te desintegro, que yo gana el force es más común que escuchar un chismorreo en un pueblo. ¡Ja, ja, te lo compro! Por eso sabes que te he ganado, y que me pongan el rotulador, es porque desde 2017 te dejé marcado. ¿Cómo es? 10 y medio te dejo el 0. ¿Qué crío? Para mí no eres un desafío. ¿Cómo? Yo fui a la nevera que tiene este crío, y me sentí al cano, hice un asalto al vacío. ¡Díselo! ¿Sabes qué este piensa? ¿Ves que me va a ganar, pero no le pasa a la inversa? ¡Ah! Soy la comunicación, dime esa, ¿sabéis por qué? Porque su culo se le prensa. ¡Último! No te lo compro. ¡Vao! Por eso sabes que este acude, por eso acaba muerto. Olvídate del coche, que no pasas la ITV ni con el cuerpo. ¡Lievo! Bueno, ha tenido un par de rimas que, oye, bien, guay. Mira, Mr. Echo se parte, qué cabrón. Qué cabrón. Muchas gracias, Hosu. Le donaré a Rodrigo mil euros si Chuty pierde ante Force. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Force! ¡Dale, Fugachín! Quiero que venga siempre la improvisación. Sabes que le gano porque soy hardcore. El cabrón. Que me dejaste marcado, bro. Con lo que pasó con Genki, eso es sentido del humor. Venga, hombre, sabes que vengo ya, chaval. Pues vale. Siempre pierdo en muchas competencias, pero con los grandes no pierdo mi esencia. Porque rito más cuando sube la exigencia. ¡Ja, ja, ja! A ver si ves, porque vengo con criterio. Se vienen dos helapios. Yo soy el mejor, el freestyle se más serio. ¿Qué? Soy como asesino. Medio. Tienes cuerpo de árbol y yo te parto al medio. A ver si ves, como vengo ya, chaval. Porque hay algo que sí que es obvio. Me siento como un perro. Eso es notorio. Marco territorio. Y veo en la cara para marcar el territorio. ¡Ja, ja, ja! Es que es tan fácil. No sé qué han desbloqueado. Decirme qué han desbloqueado. Porfa. Que han sacado. Que no puedo verlo. Es tan fácil predecir lo que va a decir Forge. Toma tu terapio. Buena esa, buena esa. Ahora, cuando acabe esta batalla os comento la oferta que vamos a tener en el streamlots durante este directo. Que os va a molar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque solo todo lo que has ganado ha sido dos temporadas con ayudas del jurado. XD. Y te lo digas tú eso, ¿no? XD. Es como un diamante porque se raya a sí mismo. ¡Sí! 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 Así que mira, soy el coche todoterreno, porque en esta batalla no me ponen freno. Así que mira, y soy un zombie que le quiebro. Él es el coche y yo le arranco el cerebro. Así que mira... Soy un zombie que le quiebro. Es perfecto. Tú la universidad, si yo el mejor del universo, le voy a ganar solamente con los pesos. Se le cae la baba, le gana él del defenso. Así que mira... XD. ¡Vale! 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 Realmente querría decir enciclopedia, no enciclopedia. ¡Es el ruido, charavaca! Pero ha dicho enciclopedia. Enciclopedia es como Dios, está en todos los lados. ¡Forge no puede puntuar el flow! ¡Hombre, sigue la base! ¿Qué pasa que tampoco creo que Chuty haga un flow como para poner un dos? Para mí seguir la base ya es un uno, automáticamente. Ok, salón, que a este chico me lo pulo. De ganarme no hay la fórmula porque soy el uno. Porque sabes que es que le gano en la batalla. Yo me llevé el honor, por eso muerdo las medallas. Calla, calla. Sabes que es lo que ha pasado. Es presincase, ese chaval, su oso está preparado. Porque sabes que es que tú eres un cerdo. Pon delante mi sí, porque a este rival lo quiebro. Llevo, porque sabes que es la lavadora. Porque está reciclando todas las rimas ahora. Mira, sabes que te fundo, hermano, y qué cabrón. Me dicen pétalo, por cara despacho tu flor. ¿Vale? Solo es lo que pienso, que creo que estás y metido en el descenso. ¿Cómo? Estad atento, está en su celda. Le he jodido la flor y todos sus pensamientos. ¡Yeah! Dímelo, cabrón. Vale, va. Me lo vota el jurado, no genera confusión. ¿Cómo? Sabes que te fundo y que va a hablar. Conmigo sufres más que ante el OCDR a Pascal. Y ya está. ¡Ay, qué pena! Era buena idea, era buena idea. Selección. A mala trabada. Defiendes de FMS a la técnica de Naruto. Puto conmigo si desapareces. Es que no ha hecho tantas skills como para puntual en técnicas. Aunque sí, por la de pétalo y tal. Le voy a poner un chico. Porque ha hecho esta última estructura y además no me sale la figura retórica. Siempre se me olvidan las figuras retóricas, los nombres. Pero la de pétalo que ha hecho tiene un nombre de la figura retórica. No me acuerdo como se llama. Las identifico pero se me olvidan los nombres siempre. Es una cosa de loco. ¿Qué? Ya lo sabes que va a hacer. Mira que yo tengo calité. ¿Qué? En esta liga siempre me sentí Moisés. Porque me he pasado por la piedra los 10. ¿Ves? Mira cómo me ganas y eso es lamentable. Piensas que me ganas, esto es incuestionable. El mandamiento, compadre. No desciendas, así no decepciones a tu padre. ¡Díselo! A la mierda, campeón. Mira que este punto está tan atento. El corte de la red bull, mano arriba al 100%. No es el mandamiento, es que te manda al asiento. Y siento que te toque conmigo. Qué cosa más rara ha hecho el chuty, ¿no? Porque lo siento, pero lo digo. ¿Sabéis por qué se ha quedado? Porque los de la liga le tienen para hacer los recados. ¡Cambio! Sí, pero soy perfecto. De más a menos total, ¿eh? Siempre dicen que es Dios en el evento y luego dicen que los mata en el evento porque Dios incumple sus propios mandamientos. ¡Yeah! Es Dios en el evento, es Dios en el evento y clavo el push. Tú ya verás que yo te puedo partir. Me dijiste que matas a mi hermano como Caín. No te fue yo en Murcia, le desobedecí. A ver si pillas cómo es que vengo, cabrón. Porque sabes que aquí soy perfecto. Te voy a ver cerrar de este evento. Y sus victorias saldrán en el Antiguo Testamento. A ver si miras que te voy a ganar. Porque sabes que este pavo es un idiota. En las internacionales se improvisa. No multiplica panes ni peces. Solo palizas. Creo que Chuty tiene mal la garganta, ¿eh? Le he visto hace de gárgaras y tal. Y creo que... Con eso le salen esos gallos, ¿sabes? Creo que tiene mal la garganta. Con él han salido 3 o 4 gallos y ya. Y digo, qué cosa más rara, ¿no? Y lo he visto hace de las gárgaras y... Y sin lugar a dudas tiene que tener mal la voz. Gracias a los más de 160 espectadores que somos. Muchas gracias. Me desespero a la FMS. Nada que ver con la Red Bull. Lo peor es que no va a último. Mi tabla de clasificación virtual tiene 0 puntos. Pero es que no puedes rimar. Estándole a la FMS. Es dios en el evento. Es dios en el evento. Y clavar punts. Quiero que entiendas que aquí te voy a ganar. Sé que yo soy el mejor. Que le voy a destrozar. Yo le meto una paliza y hoy termina la intemperia. Me siento como élite. Soy asesino en serio. Mira cómo está claro que aquí le perforo. Yo soy el mejor. Tú eres un prepotente. Élite es como este indecente. Porque solo le gustan los adolescentes. Venga, hombre, sé que te voy a ganar. Todos le apoyan, le sobrevaloran más. Pero yo siempre he tenido más calidad. Porque tú eres élite y yo soy Breaking Bad. A ver si pillas cómo te voy a ganar. Porque siempre yo vivo en la pista. Y es que no te lo puedo comprar. En esta batalla soy anarquista. Porque el pueblo va a acabar con el elitista. ¡Cambio! ¿Pero qué me estás contando, tronco? Esto era de élite, tonto. Claro que eres Breaking Bad. Voy a hacer que valgas más después de que te haga polvo. ¡Puta! A mí ganarme es complicado, man. Te gano a la hora de la verdad. A mí me quieren los adolescentes y eso es verdad. Por eso él es mi mayor fan. Bueno, eso... ¿Por eso el de Mima qué? No lo he entendido. Bueno, ¿qué hago? Un 0-1. La elite del freestyle la abandona. Yo los compito. Él los reacciona. Última. De 0 y medio, 2 con 0. Mi mayor fan. Nadie te soporta. Aquí también hay un asesinato. Pero aquí no nos importa. ¿No estás enterado de cómo va la votación de Quesada? ¿El qué? ¿Mandarías un sicario a Forza? ¡No, hombre! ¿Dónde está Sala? ¡Guerre! ¡Di Sala, guerre! Vamos a personajes. De momento, bueno, la palizada está sin la romadora. Vamos, es que... De momento, Forza, los patrones, no ha puntuado. La segunda es un 3. Lo de mi mayor fan. ¿En serio? O sea, que ni se le entiende. ¿Qué hago? Terapio. No lo he escuchado. ¿Qué hago? Bueno, iba a ser un 0 igual. 3, 2, 1. Dale. ¡Uf! ¡Puede ser buena! Con Forza puede ser buena. Pero ahora estás en Instagram. Te puedes meter en nuestros perfiles y dime quién tiene más. Sí. Hola, Chuchi. Pero tú eres un canalla. Yo soy el mejor. ¿Sabes qué, my bro? Me habla de Instagram en esta competición. Ahora mira a YouTube porque ahí gano yo. ¡Oh! Ahí ganas tú. Pero claro que te rompo. Porque te he humillado y te digo hasta pronto. La diferencia en YouTube la noto. Que hay un canal que no sobrevive a costa del otro. Sí. Pero vengo que eres un indesdeño. 0,5, 0. Porque eres un indesdeño. Tu Instagram, yo YouTube, es inteligente. Dura 24 horas. Yo me quedo pa' siempre. ¡Díctor! Mira, el buen concepto. Por eso conmigo ya no tienes capatoria. Claro que si Instagram se lo sabe de memoria. Están 24 horas y creen que han hecho historia. ¡Oh! Pero vengo camarada. Internacionales, cero camarada. El número de sus internacionales, pana. Parecen las votaciones de Rodrigo Quesada. ¿Qué? Si has estado en el nicho, me ha dicho... ¿Qué? Con Force, yo os he dicho os denuncio. Tengo que ir o puedo saltar a Nuncios. ¿Puedes saltar a Nuncios? ¡Se los damos entre... ¡Se los compro! ¡Force! Mira, mira, ¿sabes que tengo? Este es un hijo de perra. Me habla de Nuncios, este trozo de mierda. Habla de Nuncios con su jerga. No sé si eso ya me quiten si me lo comentas. Eres un voto y tu vida es una mierda. Y pierdes por la pantalla por si nadie la recuerda. ¡Gracias! No sé qué habéis sacado. ¡Decídmelo! Lo siento, pero yo no soy el de los filtros. ¡No! ¡Ah! ¡Bien! Han visto lo de Instagram eso. ¡Bien! 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 ¡Pero está claro que yo siempre le ejecuto! Dos en flow. Dos en puesta en el final. ¡Tú no llegaste tampoco porque ni te presentaste! ¡Jajajajaja! ¡Gun ready, Salah! ¡Gun ready! ¡No! ¡Ay! ¡Que me están llamando! ¡No me llaméis ahora! ¡No me lo esperaría en la vida que el primero en FMS fuera Force en decir algo de Rodrigo Quesada! Ya la hemos vuelto a liar, ya está, Twitter, ahora mismo en llamas, no quiero entrar en Twitter, no quiero entrar. ¡Jajaja! ¡Gracias a los más de 200 exportadores! ¡Y gracias, Force! Si yo en verdad te camelo, hay forma de tomarse mis puntuaciones, como se lo ha tomado Force ahora, o como se lo toman otros. Ya sabéis quién está, ya 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 está. ¡Gracias a los más de 200 exportadores! Así que mira, te estoy dando un fanizón, sabes que aquí ya tengo siempre la improvisación. Tú eres como un vídeo de YouTube deficiente. Después de esta batalla yo te borraré por siempre. Así que mira cómo es que sí lejos de mí. Ha bajado mucho el listón, ¿eh? Está como... Ahora vamos primo, tenemos una diferencia y eso se ha seguido Tú vas con el mejor, yo con mi mejor amigo Gracias por esos beats, Ser Es el mejor y por todos he seguido Recuerda que hasta Jordan jugó malos partidos Broder, lo has dicho en tu tema, no me recicles tus rimas de temas Ahora lo de engordar te ha tocado a ti ¿Qué pasa? ¿Quieres todos los defectos para ti? Es que también es una reciclada Te voy a comprar Te compro una reciclada, no 20 Te compro una reciclada, no 20 Te lo has subido en la cara de stream cuando Jorge te mencionó Ahora pondré un tweet dándole las gracias ¿Qué han, qué han, qué han canjeado? ¿Qué carta? Si se ve que eso hace gracia Y yo voy con Mauricio, menuda desgracia ¿Crees que nos hemos juntado por magia? No tengo culpa de que mis amigos sean tus ídolos de infancia ¿Ves como no es para tanto? Habla de mi barriga y yo no entro en llanto ¿Cuál barriga tiene más? ¿Por cuál me decanto? Si tienes más kilos que en la serie de narcos Díselo ¿Qué va a hablar? Siempre que soy Dios y me habla de YouTube Habla de YouTube, es verdad Porque yo soy Dios y el vídeo reaccionador de Jehová No pueden comparar Les estoy humillando a la hora de la verdad Y de los defectos que vas a hacer Si has venido peinado como la madre de Miguel Bosé Pero no se lo compro, tío, de verdad Chuty, ¿eh? Pensaba que se le iba a aplicar más, chuty, ¿eh? Pensaba que se le iba a aplicar más Rodrigo eso se escribe próximamente A lo mejor me da una paliza Porque se las traería todas escritas Si, chuty, se nota que no puede dar su 100% Por el cara de la voz Y yo creo que él ya sabe que está bastante por encima Y no está forzando Porque le podría haber pegado una aplicada perfectamente a Chuty Y sin más Ahora la vemos que seguro la han puesto en Twitter Me está doliendo más que la semana que viene contra Mauricio Me duele matar a mi hijo Como Thanos tirando a su hija desde un precipicio Tanos, no te compro nada, de verdad, lo siento Y cómo vas a hablar de defectos, hijo de puta Si tienes tanta chepa Que no haces la O con un canuto Pero sí con la columna ¡XD! Vale O sea, relleno Como es Pero el número uno Ya lo sabes, me lo culo Le gritan como a todos Y lo hacen como ninguno ¡Aaah! He hecho una reciclada, te la compro ¡Ultima! Llevo meses de sufrimiento Pero soy el mejor de todos los tiempos Dos han puesto en escena ¡Mamma mía! ¡What the kill man! Denuncio a Urban Russo por usar tu nombre en una batalla ¡Claro! Nos ponemos así ¡Tocará! ¡Más fuerte! ¡Urban! ¡Aunque no queráis! ¡Me tenéis hasta en las batallas! Después de esto se sentarán para decir No habléis mal de Rodrigo Quesado Capaz Capaz ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Yo voy a ganarte porque sé que te desmonto! ¿Habéis visto lo que ha dicho por lo pronto? ¿Dicen que yo también estoy gordo? Te recuerdo que el mal de muchos es el consuelo de tonto ¡Claro que no! ¡A ver si pintas como te voy a ganar! ¡Porque vengo en este enfrentamiento! Yo soy el mejor de todos los tiempos Hasta Maradona le llegó su momento A ver si miras como vengo Y ya lo viste Desde streamo, tú lo dijiste Eres el mejor, lo viste Díselo stream No mames, te la creíste Así que a chuparla Porque vengo Me asco, me diciendo, oh, que colada Toma vuestro terapio Errores Bueno, un equipo de perdedores XD Vamos al deluxe Voy a ver un momento Voy a ver un momento Que voy a ver Que seguro Force nombrada que es un buen concepto Pero no te lo compramos Que han nombrado en FMS y tal Que había dicho exactamente El force Para de tuitearlo Eres trending en Twitter Sí, hombre, casi Que ha dicho exactamente Habéis visto lo que ha dicho antes Con sus rimas Que ha dicho Que tengo muchísima chepa Aquí en la tarima Pero habéis visto Como clava sus punch en liga La primera persona del mundo Con una chepa invertida XD ¿Ya has visto como lo clavas tú? Que pareces una embarazada pidiendo el asiento del autobús Tienes los mismos ceros que Rodrigo Quesado Algo así Tus internacionales son como las votaciones de Rodrigo Quesado Pero no vamos a seguir ¿Sí? ¿Era eso? Tus internacionales? Que a mí se me habían las cosas Tendría que llamar a la grúa enseguida Y tener que informarle Que te has dejado un diente en doble fila No te lo voy a comprar Ok Sí Han tirado agua de quesada en el consorte Yo soy una embarazada Pero he hecho historia en este momento Ajá Porque es la primera vez Que un feto ha abortado Pide más de dos metros Ok ¿Y sabes qué? Habla de doble fila Pero este no es el asunto Mejor que no hables del doble de fila Porque yo hago el doble de puntos Bueno Eh... Cero por dos es cero Esta No la va a entender nadie Pero me la pela Porque es verdad Que asesino Tiene mi respeto Porque ha generado mucha escuela Ajá Sí, sí Solo vi Solo vi Si vivieseis con Edison Seríais fan de las velas Si vivieseis con Edison Seríais fan de las velas A ver Creo Creo que la capto Creo que la capto Pero no me parece tan buena Ok Yo estoy votando Y forza Se la pintura Porque tiene la electricidad Que es chuty Siempre he dicho que eres el mejor Y nunca he dicho Todo lo contrario No me termina Y lo he hecho Con Instagram En Youtube En Twitter A diario Es que Edison De hecho tú me dices Eres el único Que me defiende siempre Vaya calvario Lo que pasa es que Lo que dices ahí fuera No lo repites aquí el escenario ¿Qué? Te lo compro Claro que no lo veo Estar repitiendo todo el día Porque si estuviese Diciéndotelo de aquí Te suicidarías Un feto de dos metros ¿Ha dicho este MC? Yo no creo que seas tan alto Pero si tú eres feliz Es cero y medio Te lo voy a dejar en cero Es que Me metes Tesla Sabes que vengo bombilla Es Edison En el mundo Él es de los mejores Siempre la clava Con sus improvisaciones ¿Qué? Pero si hablamos De contestaciones ¿Por qué para responder Esa te has esperado Dos patrones? Dios, ¿sabes qué está viendo? ¿Por qué te has rapeado tú Y me estaba durmiendo? ¿Qué? ¿Has visto la boca Mi hermano Que se apunten a Ciudadanos Así están colocados Así están colocados ¿Sabes qué me fue el estilo? Si es que soy certero Me apunto a Ciudadanos Con mis compañeros Podemos ¿Y tú para las internacionales? ¿Podemos? Oh, yeah Has sido buena rima El que gana dos nacionales seguidas Ah, no No estará una Inter en su vida Lo más cerca ha sido ponerse El pelo de Bennett en Argentina Sí El pelo de Bennett en Argentina Sabes que tengo el estilo Que aquí le derriba ¿Qué? Me siento como Bennett En esta tanima Porque en esta batalla Voy a joderte la liga Ah, se va a fallar Pero el año que viene Será uno más Ahora solo es la novedad Luego todos tenéis la crisis del público ¡Qué novedad! Sí, sí, sí Pero vengo ya mi pana Solo es la novedad Con la rima improvisada Dice que es la novedad pana Mejor espérate a Madrid Y repíteselo en la cara Yo, yo Sabes que te fundo Es que va a decir Yo sí respeto este sí Llevé a gol level A este chiquillo Porque el buen velocista Entrena con pesas en los comillos ¿Cómo es? Sí Con pesas en los comillos No soy el mejor Porque esto sí que es sencillo Pero tú Quito sin improvisaciones Escucharte es más pesado Que un collar de melones ¡Oh, qué bien! Madre mía Hasta flipo Madre mía Pero sé que te destripo Asesino Perdedor El osito Campeoncito Quedo detrás de mí Y tú estabas en mi equipo Sí Yo soy muy malo camarada Así que mucho me criticas Pero tú también te trabas ¿Y? El mejor de todos los tiempos Y ahora se demuestra Que no existe un perfecto Hombre Pero cállate payaso El mejor de todos los tiempos También se toma descansos Pero paso su madre También nueve meses Y salió este fracaso ¿Cómo es? Pero yo vengo canalla Le voy a matar Porque está claro que se raya Todo el mundo se toma descansos Vaya Y Chuty siempre se los toma Cuando sale de España Pero cabrón No Como dices en la improvisación Supo nada de descanso Vaya Porque yo soy el español Que fuera Tenido más títulos Más títulos Sí Pero vengo ya, chaval Porque sabes que yo vengo a diario Tiene muchos títulos Y en el escenario El trofeo Bernabéu No se compara con la Champions X Bueno, claro que no, chaval Pero yo no tengo culpa Que tú llegases a la final Fuerza para Chile en realidad Pero ahora para Forte Que veo que lo necesita más Y E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E No, te voy a matar ¿Dónde está ese aplauso? Ese aplauso, ese calor Esa la manca ¿Quieres ver ahora los resultados? O luego Skone tiene un título más que Chuty Creo que sí Estaba pensándolo Iba a decir Arcano Pero Arcano no Tiene solo uno A nivel internacional Creo que Skone tiene más Oye gente Y que bueno Lo que han dicho algunos compañeros En la presentación Y ahora Chuty en la batalla Que toda mi fuerza Y todo mi respeto Para aquí Para lo que está pasando en Chile Siempre que he ido a Yema Tratado como en casa Y este tipo de cosas Respeto Respeto, guacho Respeto, fuerte Espero que se solucione pronto Repetirlo ahora Bueno, no es de Chuty Evidentemente Está 37 a 20 ¿Dónde tengo la libreza? Aquí Con unos highlights de Rosario FMS Argentina No, 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 no Nada de FMS Argentina Realidades Tratado